La tasa de desempleo en Estados Unidos rompió su racha de bajada y subió dos décimas en agosto, situándose en 3.7%, aunque el mercado laboral de la primera potencia mundial continúa sólido, con cifras cercanas a la época prepandémica. El número de desempleados aumentó en agosto en 344.000 personas y alcanzó los 6 millones, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. La creación de empleo se ralentizó en agosto con 315.000 nuevos puestos de trabajo frente al más de medio millón registrado en julio, una cifra que supuso el regreso a los niveles de febrero de 2020, previos a la pandemia, cuando la tasa de desempleo era del 3.5%. Los datos de agosto suponen, por tanto, un enfriamiento relativo del mercado laboral tras los buenos datos de julio. De hecho, el desempleo había caído constantemente desde que en abril de 2020 marcó su máximo del 14.7% y solo lo había subido en dos ocasiones durante este periodo, no más de una décima. La creación de 315.000 puestos de trabajo en agosto es también menor al promedio de los empleos surgidos entre marzo y junio, cuando se crearon, de media, 388.000 puestos de trabajo. Y 1.9 millones de personas informaron que no habían podido trabajar porque su empleador cerró o perdió el negocio debido a la pandemia, una cifra inferior a los 2.2 millones de julio.